Música Limpiaba el agua del río, como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío, manantía de tu fuente clara Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua clara, la baja del monte Y así quiero verte, de día y de noche Ay, como el agua, como el agua, como el agua Música Yo pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Música De ti deseo yo estoy torcalo, pa' ti mi cuerpo si lo quieres Y tú, fuego de sangre nos corremos Ay, como el agua, como el agua, como el agua Si tú soy yo fuera, así tú ni estás verde Toda la luz estaría, muere, que muere, muere, que muere Toda la luz estaría, muere, que muere, muere, que muere Música Luz del alma mi adivina, que a mí me alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre camina, porque de ti se va la ilusión Ay, como el agua, como el agua, como el agua Ay, como el agua, como el agua Ay, como el agua, como el agua Y como el agua, y como el agua Gracias por ver el video